Hola amigos, la palabra de hoy tomada del Evangelio de San Lucas capítulo 18 nos invita a mirar nuestra fragilidad, a reconocernos frágiles y necesitados delante de Dios. Nos coloca el ejemplo del fariseo y el publicano, el fariseo que se creía ya convertido definitivamente y no necesitaba de Dios, el publicano que se acerca y dice, ten compasión de mí Señor que soy un pecador. Debe ser también nuestra actitud, siempre acercarnos a Dios con un corazón necesitado, con un corazón humillado y arrepentido, un corazón humillado. Tú no lo desprecias Señor, que esa sea entonces nuestra actitud en esta cuaresma y toda nuestra vida, acercarnos a Dios pidiendo e implorando de Él su inmensa misericordia, que el Señor nos ayude a alecarnos de aquella vanagloria de enaltecernos y al contrario nos sintamos siempre frágiles y necesitados delante de Él. Amén. Un buen día para todos. Amén.